Y esta es la Jarana Pampina Vamos Jorilazo Yajdan Chiquiquinara Este es Ajaiche Comunta Muzik Muzik Ginda buka walit tayo Pampinikay Sangkay pa sisang po tang tiyayo Kambilina Tungkutalay tangsuwang king Pampinikay Pura tunga'y pinagkats kang king Kambilina Tungkutalay tangsuwang king Kambilina Pura tunga'y pinagkats kang king Kambilina Arwi arwi pa huay canchun, cam jacaua Rosaclavi pa huay canchun, cam jacaua Sentichajina pa huay canchun, muchaikimang Alachaita kichar ispach, abrazaimang Sentichajina pa huay canchun, muchaikimang Son muchaikipayakuntach, lujoikimang Como baila, señor Freddy Pacquiauri Por Incarjai, toda la vida Música 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 Indiscutiblemente Los auténticos muchujos, los originales ¿Dónde está Feliciano Arango Tenorio? Música 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 Música